Las condiciones laborales han sido exhibidas por un trabajador que ha sido despedido, que pertenecía al gremio Citraik, que quería organizarlo al gremio. Inmediatamente recibió el telegrama de despido él y cinco personas más. Las condiciones laborales son pésimas. El transporte, la comida, el agua, muchos enfermos con, no se sabe si con gripe A o con COVID. Y las medidas sanitarias mínimas, ¿no? También se habla de la muerte de una persona de ciudadanía china que fue supuestamente trasladada en un avión a Buenos Aires. Bueno, hay un ocultamiento de todas estas cuestiones, pero quien ha sido despedido ha podido filmar alguna de estas cosas y no son afirmaciones, son con pruebas contundentes. Demuestra la falta de higiene, el tema del agua, que no está apta para el consumo humano, ni siquiera para bañarse. Así que creo que el gobierno tiene que controlar los campamentos mineros. Yo presenté un proyecto planteando que se controle la ley del 70-30, que establece que el 70% deben ser ciudadanos de la provincia y el 30% pueden ser foráneos. ¿Usted hizo algún tipo de presentación, pedido de informe, habló con gente ligada al Ministerio de Minería por este tema? He planteado a través de varios pedidos de informe que salga a aclarar, que salga de alguna manera a darle transparencia a lo que sucede en el campamento minero del Liexijin. Y creo que la empresa china no está cumpliendo con las condiciones laborales que deben existir en un campamento minero. Gracias por ver el video.